En Brasil, Dilma Rousseff recupera terreno en una carrera electoral con miras a la elección presidencial del próximo domingo. Mientras la ciudad, sede del gobierno, mantiene sus protocolos y vive escasa participación militante. Recibimos el siguiente informe desde Brasilia de nuestro enviado especial. Las altas temperaturas de Brasilia no son las mismas en el fervor militante en este tramo final con miras a la elección presidencial. El color de la campaña electoral se deja ver poco en las calles de la ciudad capital. Dilma viene acompañando a la gente, trabajando con el pueblo, ayudando a los sectores minoritarios. Por eso se merece estar cuatro años más y profundizar el proyecto. En cambio, la televisión no es indiferente a la hora de los debates o la propaganda electoral. Los aspirantes a la presidencia aparecen una y otra vez con sus propuestas, influyendo en un electorado que opina sobre las expectativas que le generan sus candidatos. Marina es muy seria y no me gusta Dilma. No me gusta mucho a Dilma, no. Para mí Dilma es una buena candidata a la presidencia. Ella está haciendo mucho por los pobres. Y si está haciendo cosas por los pobres, debe gobernar. La sede de gobierno se prepara para unas elecciones que definirá el futuro de Brasil. Aunque el apoyo del expresidente Lula a su candidata a la presidencia parece marcar una tendencia que ilusiona a los seguidores del partido de los trabajadores. El gobierno de Lula fue excelente. El pueblo lo apoya principalmente a los sectores más carentes y su proyecto continúa en el gobierno de Dilma y sus proyectos aumentaron ahí. Según los sondeos, la posibilidad de la continuidad del gobierno que conduce a Brasil en los últimos 12 años sigue creciendo. En la recta final de la campaña electoral, la presidenta Dilma Rousseff gana impulso. Todas las encuestas indican que en esta primera vuelta tiene 13 puntos a su favor sobre la candidata ecologista Marina Silva. Edgardo Esteban, Telesur, Brasilia.